¡Hey! ¿Qué huele mi gente? ¡Qué rollo! Los saluda su compa El Solovino El día de hoy, raza, como ustedes pueden ver, venimos bien chicoteados en La Palomona Venimos con toda la fe de que vamos a levantar una que otra cosita perrona Miren Vamos empezando, raza, y nos encontramos estos dos banquitos de pura herrería Hay que pegarles una buena checadita, hay que fijarnos que el metal todavía aguante Que no esté muy picado, le podamos dar una pintadita Y más así como este, miren Por ejemplo, una lijadita leve y se les consigue nomás el cojincito que va aquí, raza El respaldito está el puro chingadazo, miren ¡Ay! Como les digo, con una buena lijadita ¿Y qué andas haciendo? Completita las cuatro patitas, raza Y también de este, miren Bien Yo pienso que nos los vamos a llevar, raza Y vamos a empezar por este Ni una vez Ni modo mi gente Son gajes del oficio Un alivianate Vámonos Vámonos Aquí mero se va a ir Perrones los banquitos Vámonos ¿Saben qué, raza? Avancé poquito Y aquí lo hago luego Donde me encontré los bancos Hay unas cajitas, miren Con uno que otro juguetillo Vamos a checar Esta charola completa La vamos a subir Y ahorita le damos una checadita aquí arriba Para no estar haciendo tanto movimiento ahí abajo Un ranflón Miren ¿Qué hubo le? Bien Y salió toda esta charolita, raza Con todas estas piececillas, miren Chéquense las figuritas Este se va Aquí está esta otra caja Con más cosillas, raza Aquí hay algo interesantón Este tiene algo Chéquense Chéquense Al parecer es un trenecito Junto con una que otra basurilla Pero Aquí están los trenes, miren ¡Ja, ja, ja! ¡Qué huele, raza! Vámonos Este ahí lo vamos a dejar Y yo pienso que ya es todo Chéquense, raza Ahí están unos botecitos Perrones Desde arriba de la palomona, raza Me di cuenta como que le faltan sus tapones Pero si son de metal estos botecitos Nos cuajamos Miren ¿Cómo la ven? Ahí están, raza Y aquí está el otro, miren Las puras tapas Como les digo Les hacen falta Pero Me los voy a llevar De todos modos Yo los he mirado Que se los cuelgan Como a las camionetas Como a los jeep Así de que Yo pienso que no es mala opción Que no los llevemos Y ahí los ponemos en el SWAT ¡Vámonos! También se van Ahí quedó Aquí huele, mi gente Una que otra chacharilla Una que otra basurilla Pero Ahí en esa caja Se miran como unos cables Para pasar corriente Miren Vamos a ver, raza Como les digo Esa cajita de aquí de abajo Como que tiene varias chacharillas Vamos a hacer esta para un lado ¡Ándale! Aquí hay algo, miren Bien Esta la vamos a poner por acá Otro limón Para el caldo Ahí lo vamos a poner También a un lado Esta cajita Como que trae Dos, tres cosillas Unas bolsitas Para la basura También se van Acá es donde les digo Que como que miré Unos cables Para pasar corriente En esta cajita De aquí de abajo Dejen de mover esta raza Acá por un ladito Ahora sí Muy bien Esos también se van a ir Voy a empezar a subir Estas cosillas Porque No vaya a suceder Algo extraño Ahí quedaron esas Déjenme subir La maquinita Esta también Y vamos a ver Qué más Podemos pepenar De esa cajita También se van Y una vez Ay mero Déjenme mover A acomodar El cochinero Otra vez como estaba Porque si no Se nos cae el cantón Ahí quedó Aquí luego luego Mi gente Donde salieron Esas chacharitas Aquí hay otras cosas Miren Bueno mi gente Pues yo pienso Que esa batería No la vamos a remangar Porque Así sean cinco O diez dólares Los que nos den por ellos La neta No los teníamos Así de que Al parecer Es lo único que hay Pero por lo pronto La vamos a subir Ay mero Vamos a ver Si no hay otra cosilla Negativo Y otro limón Para el caldo Así lo dice Mi amigo Cuando transita En las calles De los Estados Unidos Para ver Qué es lo que encuentra De lo que tiran Los gringos Miren Estas puertonas Unas buenas puertas Corredizas Mi gente Yo pienso Que le vamos a dar Una buena revisadita A estas puertitas Que por cierto La mera neta Raza Se miran Enteras Chéquense Miren nada más Ahí está una Y aquí está la otra Como ustedes pudieron ver La que está en la parte de atrás También tiene su vidrio Completito Raza Puro aluminio Les digo la neta Raza Lo bueno que decidí Traerme la paloma El día de hoy La neta Si no Me hubiera arrepentido Bien machín Se va la primera Ahí está Va a la segunda Va a la segunda Raza Miren nada más Qué chulada Buenas puertas Aquí mero va la otra Están pesaditas Como que estaba en el vidrio Otro limón para el caldo Vamos ¿Vamos? Sí, por favor Sí, por favor ¿Puedo tomarla? Claro Sí, creo que mi padre Hace los que trajo Hoy Creo que la mayoría de ellos algunas de nuestras pequeñas balancias, oh, te dejaste una nota en ellos perfecto, cool man, gracias, necesitas la mano? no, no, tengo, gracias aquí está el otro, raza, ahí se va a ir, y vamos por el último bien, thank you, have a good one let's go um, I don't know, I don't know about that one, you don't know? no, I was just walking back oh yeah, it's free, it's free? ok, thank you yo pienso que está bien, carnal, una buena vitrinita, abajo para ponerle algo está completito, nomás le falta una buena pintada, y con eso, arre carnal ahí se hace, ah, órale ahí quedó, perrón está, la neta simón, tenga buen día carnal, simón, mucho gusto vámonos, raza, nos cuajamos con ese mueblecito, la neta, es una vitrinita, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, es como para poner unos libritos o algo, así de que, una muy buena pieza, raza miren unas puertonas, esas puertas también, eh se miraban como de madera pero se miran entera, raza exactamente en este mismo punto miren nada más vamos a darle una checadita estoy mirando que esas puertas traen hasta la chapa, raza el vidrio se mira completo, pero vamos a ver hasta la primera miren nada más que chulada, mi gente completita, raza lista para pegarle una buena pintadita otro limón para el caldo lo principal, y lo más importante, es que sus vidrios están completos, raza así de que yo pienso que esta se va a ir y de una vez como debe de ser alguien que esté construyendo apenas unos cuartitos que apenas esté levantando su casita me cae de madre, si no estas puertas, raza te caen como anillo al dedo, la neta vámonos esta también va para arriba vámonos, raza chéquense, raza la mesa que sacaron aquí miren y al parecer es la mesa y viene con todas sus sillas ahí están las sillas también esto es algo bien interesante, raza déjenme decirles por qué independientemente de que si sirven o no sirven las sillas son de puro aluminio mi gente miren puro aluminio estas sillitas aquí está miren así de que o se van pa'l kilo pero no creo que se vayan pa'l kilo porque como ustedes pueden ver la mesa está completita ahorita la vamos a subir ahí viene el señor que junta botes me tengo que mover, raza pero esta mesa se va a ir y esta que esta si está pesada y también está completa la defensa miren tumbaburros o qué quién sabe pero está completa esta también se va a ir bueno mi gente pues voy a empezar a trabajar voy a tratarla de subir así como está a ver si cabe no está muy alta está chaparrita ojalá y nos quepa no va a caber cómo la subo le quito el vidrio le quito el vidrio le quito el vidrio le quito el vidrio que hay como si es como un Ford no sé si quieres un coche un coche creo que es un coche sí no sé si puedes usarlo ok ahí quedó la última ahí quedó la última cómo la ven ustedes con este comedor raza son ocho sillas como ustedes miraron las ocho sillas son de aluminio ya quedó arriba la mesa ya nada más vamos a subir ese tumbaburros y esta mesita a ver si cabe bien raza nos cuajamos la mera neta bueno mi gente pues yo pienso que hasta aquí la vamos a dejar con el videíto del día de hoy la neta que nos fue bien machín gracias a dios raza nos trajimos la paloma estuvimos leyendo sus comentarios ahí que nos dejaban ey solo vino llévate la palomona en la tacoma dejas varias cosillas así de que nos trajimos la palomona y efectivamente raza gracias a dios nos fue bien machín ahí nos vemos para el otro videíto cuídense mucho su compenso lo vino chau